En mi triste fantasía, sueño de qué cambiar Están pasando los días y te alejas mucho más No me atrevo a buscarte Voy a intentar escondiendo pa' que no pueda encontrarte Pa' que no pueda encontrarte Que tú no me quieres De la misma manera que yo Sé que no lo siente Esperar el corazón Y sentirte Voy a intentar esconderte Voy a intentar esconderte De la misma manera que yo Sé que no lo siente La tierra del corazón Y sentirte Voy a intentar esconderte Voy a intentar esconderte Gracias.